Y no se pierdan, además, estará José Ordóñez, acompañado de todo el equipo de Deportes Troll. Así que no se lo van a perder y allá ustedes también van a poder conocer mucho más de la vida de José Ordóñez. Bueno, y otro José que está también con nosotros es José Velazco, que está con nosotros acá en el Café de la Mañana. José, bienvenido. Gracias. El hombre del... Saludo motero. Saludo motero. Sí, así nos hacen todos los muchachos de Troll o de toda Colombia y otras ciudades de Colombia y otros países donde siempre nos están sintonizando. Bueno, ¿cómo les fue en el Encuentro Nacional de Custom y Alto Cilindraje? Excelente. Tuvimos rodadas, tuvimos caravanas de motos, tuvimos la elección de las chicas Custom, voluptuosas mujeres. Y tuvimos una participación de muchos moteros de Colombia, de toda la ciudad de Colombia, especialmente de la costa atlántica. De Medellín, de Cali, de Bogotá, de Manizales, de Barranquilla, de Valledupar, de muchos pueblos cercanos, del Cesar, de Boyacá, del grupo Dragon Biker. Estamos viendo las chicas. Bueno, ¿en qué consiste? Todos tienen que llevar su moto, ahí se mira cilindraje, se mira el lujo, no sé, hablemos de esto un poquito, de generalidades de los motociclistas. Mucho voltaje, ¿no? Mucho voltaje, como el que tenía Karen Sepúlveda. Ella fue la niña que al final elegimos la noche en Chavela como la chica Custom 2012. Aquí está Gisela Avendaño, que también estaba como candidata a chica Custom. Y las motos definitivamente mucho voltaje, como ustedes dicen. Se premiaron también las motos mejor personalizadas. A eso me refiero. Hubo el concurso de la salchicha, que más adelante si quieres lo vamos a poder ver. Sí, ¿en qué consiste el concurso? El concurso de la salchicha en moto es que la motocicleta va con un piloto y la copiloto. Sí. Hay una salchicha amarrada en una cuerda en la línea de meta. Y la copiloto se para en la moto, manejándola, andando lógicamente, a una velocidad lenta y ella tiene que atrapar la salchicha con los dientes. Esta es Paula Solano presentándose aquí en el día, el punto de concentración del evento, el último día. Esto fue el último día en el punto de concentración. Bueno, que yo creo que se veían más motos. Sí, sí. ¿Qué ganan en el momento de ellas ser escogidas como la chica Custom? ¿Qué ganan ellas de premios? Pues se gana un incentivo adicional del que se le está pagando, el doble de lo que se le estaba pagando como modelo concursante. Y además, pues, tiene la oportunidad de muchos contratos publicitarios de las empresas patrocinadoras de motos. Motos como esta, Harley Devinson, que ya pertenece a Víctor Hugo Baraguera, una Harley Devinson Fatboy. 1300, excelente motocicleta de mucho voltaje, mucho cilindraje, para llevar tremenda nena también. ¿Cuántos motociclistas pudieron estar en ese encuentro, José? Este encuentro contó con la presencia de 600 motocicletas de toda Colombia. 600 motocicletas. De toda Colombia y aproximadamente unas 35 motos de Venezuela. Ahí estaban viendo imágenes. Sí, claro, esta es la caravana de motos. Aquí hay motos Chopper, motos Custom, motos Superbike, motos Touring, motos Naked. Bueno, ¿esto fue cerca que a la vía del Cañón de Chicamocha? Esto es bajando para llegar a Curos. ¿Cómo fue el recorrido? De llegar a Curos bajando a Pescadera, sí. No, eso fue un recorrido que hicimos para llevarlos a Panache a conocerlos más emblemáticos de Santander. Este recorrido lo hicimos bonita. La imagen esa con las tres montañas ahí, ¿no? Es hermosísimo. Y las motos bajando. Son motos como ustedes podían ver allí, Superbike, Ninja. Que son motos que la Superbike no se las aguanta a una mujer más de dos horas porque tienen que ir prácticamente encima del piloto. Tienen que llevar un hilo y un descaderado bien bonito además. No me cuentes algo. La impresión se llevaron los turistas de nuestro departamento y de nuestra ciudad de Bucaramanga. Pues le cuento que la impresión que se llevan de la ciudad es que es la ciudad bonita. Ellos no querían ir nuevamente a San Gil. El encuentro se hizo en San Gil el año pasado, pero este año ellos querían que se hiciera en Bucaramanga y se les complació. Pero el aporte económico que se da a la ciudad es grandísimo. Son cerca de 500 millones de pesos en tres días del evento. ¿Por qué razón? Porque, lamentablemente, afortunadamente, perdón, las personas que vienen que tienen una moto de esta deben tener por lo menos un millón de pesos mensuales para hacer el mantenimiento de la moto de combustible. Miren lo que dice este señor motociclista, es cierto. Llegando a Pescadero, esto es cuando llegaban al peaje de Pescadero. El peaje de Pescadero es la peor trampa que hay para los motocicletas. ¿Por qué? Porque usted sabe que al llegar al peaje de la motocicleta no pagamos peaje. Entonces, allí nos habilitaron solamente un canal a la derecha y otro canal a la izquierda. Lamentablemente, en el sector, al llegar al canal, hay unos resaltos o unos turupes en el pavimento que, hombre, hacen caer a los motociclistas. Aquí esta niña que iba manejando esa Harley Davidson también por poco se cae y tuvo que pagar el peaje, meterse por el carril de los carros, no por el carril de a la derecha donde van las otras motos. Porque el peligro, mire usted, muchas personas se vieron caídas ahí mismo, a pesar de que van muy despacio. ¿Por qué? Porque esos carriles tienen unos resaltos tremendos y además son muy estrechos. Y no permite el paso de motocicletas cuando vamos cargados. Ah, bueno, les decía lo de la economía. Son 500 millones de pesos que consumen los motociclistas en bebidas, en comidas, en discotecas, en restaurantes, en hoteles. Es un aporte grande a la economía de la ciudad. Bueno, tiene usted toda la razón. El próximo encuentro va para Medellín, ¿no? Sí, señor, vamos a estar en Medellín próximamente. Y en Medellín se realiza la Feria de las Dos Ruedas. Es la feria más grande a nivel mundial de motocicletas en Latinoamérica. Después de la de Milán en Italia. Y de la otra que se hace en los Estados Unidos, el Baitona Bike Beach. Bueno, esto es una pasión y es un hobby para todos ustedes, ¿no? Sí, es hermoso. Pero mantener una motocicleta de estas vale la pena. Es delicioso porque disfruta uno del viento, disfruta uno de las emociones, de admirar el paisaje, de llevar una buena nena atrás en la motocicleta porque vale la pena, ¿no? Y tiene que tener muchas calidades, muchas cualidades la nena que vaya en la moto. Bueno, requisitos para quienes participen mostrando sus motos. ¿Ellos tienen que simplemente llegar, inscribirse y listo? ¿O pertenecer como a ese combo, a ese grupo, al gremio? Bueno, hay clubes de motos que se inscriben de diferentes ciudades. De Cúcuta vinieron varias motocicletas. El señor Ramón Contreras vino de San Antonio con un grupo de 25 motocicletas de San Antonio Dureña. Álvaro Vargas vino de San Cristóbal con el Club de Motociclistas del Táchira. Son cerca de 15 motocicletas. El grupo de SBK Barraquilla trajo aproximadamente unas 15 motos. Un grupo de Montería, Razer, de Montería, trajeron alrededor de unas 15 motocicletas. De Valledupar también vinieron. Vinieron de Bogotá, Colombian Bikers. Estuvieron los Dragon Bikers. ¿Y al mejor en mi bolet, dónde están? De todo el país. ¿No están en Bucaramanga? No, en cada ciudad tienen motos muy bonitas. Sí, porque esta que estoy viendo acá es un lujo. Chucho Honore tiene una moto muy bonita, Chucho. Imponente. Bueno, ¿cuándo vuelve a haber un evento de esta magnitud? ¿Cuándo se vuelve a realizar? En Bucaramanga se realiza todo el primer puente o el único puente que hay en marzo. Se realiza. Es la primera fecha del evento de calendario de encuentros de motos en Colombia. Después, el segundo evento se realiza en la ciudad de Ibagué. Es en el segundo puente de mayo. Luego se realiza en el puente de julio, el primer puente de julio, en la ciudad de Medellín. ¿Y el de la Feria Bucaramanga? El de la Feria Bucaramanga, lamentablemente, no hemos tenido encuentro porque no hay apoyo de la alcaldía. Pero sí lo he visto dentro de la programación. No, hay unas rodadas que se hacen por parte de los clubes, el Club Renegados, al que orgullosamente pertenezco. El club que más participa, con el sorpresidente Alirio Mantilla y cada uno de los miembros, participa en la mayoría de los eventos en Colombia. Y en Bucaramanga hacemos presencia en ese evento de la Feria. Bueno, pues muy bien. José, queremos agradecerle la visita a nuestro café de la mañana e invitar a toda la comunidad motera para que obviamente esté muy pendiente. Si la gente, si hay alguien que tiene una moto y quiere inscribirse, ¿a dónde lo puede hacer? Dependiendo del cilindraje y de la marca de moto se puede inscribir. Si tiene una moto chopper, ahí puede inscribirse en el grupo de motociclistas Los Renegados de la ciudad de Bucaramanga. Si tiene una chopper o custom. Si tiene una moto superbike, está el grupo SBK, está el grupo Files Bikes, está el grupo Dream Team. A mí me gustaría que le pusieran audio a la denuncia a este señor y la pusieran un poquitico más atrás porque es una realidad. Jefe, que le ponga audio que quieren escuchar ahí lo que están diciendo. Pero si se pudiera regresar y colocar nuevamente a la denuncia del señor porque es una realidad que vivimos los motociclistas. ¿Está sufrido o no? ¿Está sufrido? Oiga, ¿cuándo será que el peaje de culo se arregla esta porquería de paso? No puede uno pasar, está ahí. ¿Usted mames y gol? ¿Contra la moto? Bueno, pues ahí tendremos en cuenta todos los aspectos para mejorar. José Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Con el mayor de los gustos aquí estaremos siempre presentes y atentos a todas las invitaciones que nos haga el café de la mañana porque sabemos que este programa en este momento y especialmente esta sección donde nos invitaron por invitación o por una promoción que hicimos. Nos están viendo el Lamar Custom Club de Argentina, de la ciudad de Corrientes, otros amigos de Buenos Aires, nos están viendo la balanda Los Relangos de México, de Chihuahua, Estado Jalisco en México. Y nos están viendo también los grupos Motoclub Mediano de Coro, el Motoclub Independiente Biker de la Isla Margarita en Venezuela, el Motoclub Renegados de Maracaibo. También nos están viendo los motociclistas del Táchira, nos están viendo los Almas Moteras del Estado Lara en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Nos están viendo en Ecuador, en Quito, Ecuador, el ingeniero de petróleos Javier Goyes, gerente de una compañía petrolera, el Saludo Motero. Y también nos están viendo los Panamá Racing, nos están viendo el Panamá Custom Club, el Costa Rica Custom Club. Y nos están viendo muchos. Y también nos van a ver en Girón, este sábado a las 3 de la tarde, no se pierdan. Un beso por las calles de mi barrio, nos despedimos. ¡Saludos, Saludos Motero! ¡Nos vemos! El anterior programa fue realizado por el Canal TRO. ¡Gracias! ¡Gracias!